Perdonad que vaya con la coleta pero es que hace tantísimo calor que ya es insoportable además tengo por ahí el ventilador, no sé si lo escucharéis, espero que no, pero ahí está a pleno funcionamiento Hola a todos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube y como habéis visto por el título, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo un poco diferente quería enseñaros novedades en tanto de belleza, cuidado, tratamiento y es que últimamente he tenido la oportunidad de ir a varios eventos en el que nos han enseñado las últimas novedades de las firmas y además bueno pues nos han dado esos productos para que los probemos así que me apetecía muchísimo enseñaroslos porque hay cositas bastante interesantes que bueno pues me apetece también que conozcáis y bueno también alguna que otra cosilla que me han mandado que me parece bastante curiosa también, cuanto menos así que espero que os quedéis a verlo y empezamos ya en primer lugar os voy a enseñar las cositas que nos dieron en el evento de Octoly que bueno si me seguís por Instagram lo habréis visto, os dejaré por aquí mi Instagram bueno pues Octoly para quien no lo conozca es una plataforma que está muy guay sobre todo si estáis empezando en el mundo de YouTube, Instagram y demás porque es una plataforma en la que tú puedes solicitar ellos es como un supermercado imaginaos no, como una tienda online en la que ellos suben productos y tú puedes seleccionarlos y solicitar que te envíen ese producto tú lo pruebas en casa y luego bueno elaboras una review la que puedes hacer a través de Instagram, YouTube bueno eso están las normas todo por aquí abajo yo pertenezco a esta plataforma desde hace unos dos años y una vez al año más o menos hacen un evento en el que reúnen a muchas de las chicas que pertenecen aquí a Octoly y bueno pues no sé, nos enseñan varias cositas, nos muestran novedades estuvo súper 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 bien fueron seis horas que se me pasaron volando además conocí a compañeras que eso también estaba muy guay no sé, me encantó el evento y luego también el sitio ahí en el centro de Madrid, un sitio precioso y luego también bueno pues nos dieron varias cositas nos hicieron así como pequeñas masterclass, nos enseñaron truquitos todo eso lo tenéis en mi Instagram así que os voy a enseñar todo lo que nos dieron todo venía en esta bolsita de aquí que pone No Filter Octoly y bueno es una bolsita de 100% de algodón, de tela reciclada está súper súper bien y dentro venían varios productos de la marca Origins nos venía este bolsito de aquí que es una monada para ir a la playa piscina porque es así como bastante resistente y dentro venían estas tres mascarillas de aquí que tengo muchísimas ganas de probar pero aún no he tenido la oportunidad en primer lugar esta que es una de las más conocidas ya sabéis de carbón activo que ahora está tan de moda esta no es pilozo, o sea no se retira tirando de ella sino que hay que disolverla con agua sobre todo para zonas donde tenemos el poro más dilatado que yo en mi caso es la zona T y las mejillas y bueno pues esta es para utilizarla una vez a la semana cada 15 días más o menos luego otra mascarilla que esta es a modo tratamiento es una mascarilla que te la aplicas por la noche te la dejas también actuar y luego ya no hace falta aplicar crema porque ya tienes la piel ultra mega hidratada y por último la que más ganas tengo de probar sin duda es esta de aquí la chica nos dijo que era una pasada es una mascarilla que aporta luminosidad al rostro e hidratación que te la aplicas por la noche te la dejas actuar 15 minutos te la retiras y el día siguiente te levantas con la cara bueno pues como la llevo yo hoy ahí con tope de glow pero pues al natural tengo muchísimas muchísimas ganas de probarla y creo que esta va a ser la que me ponga hoy de Clinique había un stand monísimo allí montado que no sé si os podré dejar por aquí alguna foto las chicas nos estuvieron contando bueno pues la importancia ¿no? de tener la piel hidratada de beber muchísima agua que yo también soy muy pesada con eso de tener siempre la piel super hidratada y nos enseñaron la novedad de la nueva crema Clinique Moisture Surge que es esta de aquí que yo tenía muchísimas ganas de probar porque había oído tan buenas críticas de ella y es que o sea estoy encantada llevo una semana utilizándola y me flipa es más les pedí dos porque quería tener una para mí y otra para el maletín de maquillaje para poder maquillar a mis novias es una brutalidad esta crema en serio os lo digo o sea me flipa a mí Clinique no es una marca que yo utilice muchísimo porque siempre la he visto un poco más enfocada para chicas un poco más mayores un poco más maduras pero no sé últimamente creo que están reformulando y no sé adentrándose también un poco más en la gente un poquito más de 20-25 años y está súper bien dice que tiene hasta 72 horas de hidratación me flipa o sea estoy en love con ella al evento también asistí a uno de los maquilladores de MAC que yo bueno flipé porque a mí MAC es una marca que me encanta en la que siempre he confiado y con la que empecé a maquillar y nos dieron dos labiales bueno nos hizo una pequeña masterclass dándonos truquillos y consejos y dentro de la bolsita venían dos labiales que además me hizo muchísima ilusión porque uno de ellos es el Rubywood de MAC que es como uno de los best sellers de la marca no sé si le conoceréis yo espero que sí pero es un rojo increíble no sé si lo podréis estar viendo bien y es pues eso el rojo perfecto para toda mujer y de los Lip Tensity nos dieron otro que a mí me tocó el Doe que es un tono así como un nude un labio un poco más subido precioso también bueno ya sabéis que los labiales de MAC huelen huelen increíble huelen a vainilla o sea son una pasada y son de larga duración o sea que estos son de los que aguantan horas y horas la semana pasada también asistí a un evento de Nivea que también me hizo muchísima ilusión porque a mí Nivea es una marca que me gusta también muchísimo con la que siempre he confiado yo siempre he utilizado la Nivea de lata azul lo que no me gustaba era el olor y es aquí donde viene lo guay y lo interesante y es que bueno pues hicieron este evento para presentar las nuevas cremas bueno nos dieron esta bolsita y lo que han hecho ha sido la crema soft la Nivea soft que es así como un poquito más ligera más para bueno pues para aplicártela durante por todo el cuerpo y todos los días lo que han hecho ha sido darle un toque un poco más chulo que es aplicarle olor a las cremas que eso me parece súper interesante y han sacado tres versiones tres olores distintos además para que podamos hacer el mix y podamos hacer nuestras propias mezclas está muy guay y bueno el evento estuvo también muy bien en primer lugar esta de aquí que huele a piña, naranja y cuco es así como la exótica huele increíble son cremas que las podemos utilizar tanto para rostro como para cuerpo y están súper bien además para viajar porque son justo 100 mililitros la siguiente es esta de aquí que tiene un olor a frutado a frutos rojos, frutos del bosque bueno pues ese olor así un poquito más dulzón y por último una que es un poquito más especial porque son toques un poco más mentolados lleva hierbabuena, menta está muy guay y entonces la gracia de esto es que tú puedes mezclarlas y hacer, buscar tu olor favorito para poder aplicártelo tanto en rostro como en cuerpo me parece súper interesante por lo que os digo porque es una crema en la que a mí me encanta y que puedan, que hagan este tipo de cosas pues bueno también mola es que huele como a los yogures de Macedonia pues igual, o sea huele de bien es como si fuese un yogur otra de las cositas que me han mandado que me encanta es esta cesta de frutas que cuando me dijeron que me iban a mandar una cesta de frutas me imaginaba la típica cesta de frutas de frutas de verdad pero me hizo tanta gracia cuando llego esto a mi casa o sea me pareció ya sabéis que Bourjois intenta cuidar muchísimo los packaging y los paquetes cuando nos lo envían y yo creo que está súper acertado lo que os digo venía esta cestita de aquí con estas frutas y dentro de ellas venía en cada una de las frutas uno de los productos de la nueva línea bueno de la línea Healthy Mix que han lanzado algunas cositas nuevas de cara al verano en primer lugar en esta sandía de aquí que mirad es que hasta para decorar queda monísima venía la base de maquillaje Healthy Mix de Bourjois que esta ya es un best seller también de la marca es una base de maquillaje de cobertura media 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 si te puedes si te das una segunda capa es una cobertura un poquito más alta pero si te das una capa es una cobertura media y esta base lo que tiene de especial es que está compuesta con vitaminas con vitamina C, E y B5 y para mi es una base de maquillaje más enfocada al invierno porque bueno pues a mi ahora mismo no me gusta llevar la piel hiper mega cubierta así que yo la dejo más para el invierno pero está muy guay vale en la fresita que es que es preciosa venía el corrector venía dentro el corrector que yo no lo había probado tenía también muchas ganas de probar la cobertura de este corrector es una cobertura media baja yo diría es más bien un corrector ligero que si te lo aplicas con esponjita queda muy 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 ligerito pero para diario está muy bien dentro de la naranjita esta de aquí venía los polvos que yo esto es algo que no suelo utilizar ya sabéis que yo tengo la piel muy sequita y aunque esté también compuesto por vitaminas a mi me tienden a resecar los polvos pero bueno les daremos algún uso venían pues eso los polvos en el tono en el tono 0-2 y bueno pues arriba vienen los polvos y si levantamos un poquito más tenemos la esponjita y por último en el plátano que es que mirad que bonito es que monada venía para mi lo que es la novedad de este año que es la BB Cream es igual que la base de maquillaje pero mucho más ligera para ahora para de cara al verano igual compuesta por vitaminas C, E, A y B5 dice que es antifatiga y que tiene 24 horas de hidratación bueno pues esta BB Cream de aquí es la que yo llevo aplicada hoy no sé si podréis podréis apreciarlo es muy ligerita ya os lo digo que no es para nada una base bueno una BB Cream pesada de estas que se nota o sea es muy muy ligera y ahora para el verano me va a venir súper bien así que quería agradecer al equipo de Bursar también que cuenten conmigo para mandarme este tipo de cositas que me encantan por último desde una web se pusieron en contacto conmigo para que probase uno de sus productos que estuve investigando leyendo por Amazon porque también distribuyen por Amazon viendo las reviews las críticas y demás y he de decir que todo tenía muy buena pinta así que me animé a probarlo es esto de aquí es un limpiador de poros o sea una aspiradora de poros negros de puntos negros y me apetecía muchísimo probarlo y la verdad que me he quedado bastante sorprendida mirad os lo voy a acercar es como el típico termómetro para los niños que mide la temperatura por los oídos pues igual pero es una aspiradora y es que me hace muchísima gracia pero es que es real o sea es una aspiradora real lo he probado y está muy guay el producto viene presentado tal que así por un lado vendría la maquinita y te vienen tres cabezales que sería este este y este de aquí que sería para limpiar el poro y luego vendría uno para hacer un micropilín este todavía no lo he probado porque me da un poco de miedo mirad es como una especie de piedrecita y como si fuese una lima no sé ese no lo he probado todavía pero he de decir que el que he probado me ha encantado que es el típico para limpiar los poros mirad es esto de aquí es una máquina que bueno yo no la he tenido que cargar todavía pero se carga por aquí se carga por USB y luego bueno pues es como una aspiradora que tiene varias intensidades lo voy a encender entonces esto ya estaría encendido y ahora para empezar a utilizarlo ya tendríamos que darle al más y subiría, subiría, subiría hasta que sería el máximo y mirad no sé si lo podéis ver pues esto funciona y funciona súper bien a ver es decir que yo no lo he probado 100% como tiene que ser porque para que te limpie bien el poro lo que tienes que hacer es bueno primero abrirte el poro y para ello pues tienes que hacer algunos baños de bao o bueno pues meter la bueno lavarte la cara con agua muy caliente para que el poro se dilate y luego utilizar esta maquinita yo lo que hice solo fue aplicarme un algodón con agua caliente para dilatar un poco el poro y luego lo que vas haciendo es pasarte la maquinita por los poros por los puntos negros y real que funciona o sea yo aluciné porque es la típica que cuando ves en facebook que salen este tipo de de aparatitos y luego se queda aquí todo el residuo y dices eso no va a funcionar funciona o sea os lo prometo que funciona a ver son 39 euros de de producto sé que es un poco caro pero creo que puede a la larga puede venir bien yo lo voy a probar más porque ya os digo que lo he probado solo una vez para poder hablaros de él y todavía no os puedo decir si realmente limpia al 100% los poros pero yo el día que lo probé se quedó una capa de grasay de mejor no contaros bastante alucinante entonces lo voy a volver a probar otra vez voy a hacerlo también con los baños así bueno pues para que se abra bien el poro y ya os contaré y como funcione bueno pues esto ya es la solución a mis problemas lo único que luego hay que cerrar bien el poro porque si no se vuelve a llenar otra vez de caca entonces luego con un hielo o si con algo que esté frío te lo pasas para que el poro se cierre y no le entre suciedad me parece un producto bastante interesante y no sé la verdad es que está muy bien posicionado en Amazon os dejaré por aquí abajo el link para que le echéis un vistazo para que veáis también vosotros las opiniones pero cuanto menos curioso y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado como siempre os pido si os ha gustado regalarme un like super grande suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho que tenéis la zonita de comentarios para dejarme cualquier comentario yo siempre os leo y os doy un corazón super grande que yo desde aquí me despido no os olvidéis de repasar la cajita de información que tenéis todos los links de interés me despido como siempre os mando un millón de besos y nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao